Música 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 Soy Matías Latorre, creador de Personas Cetaceas Y aquí estoy con Daniel Azmi, que va a ser la voz del nuevo personaje con el que Mccain se encuentra al fondo de la piscina y que lo ayuda a tener una revelación. Mccain a través de un viaje espiritual así, son locos y llegan muchas confusiones y ahí vamos cuando lo tienen que ir. Música Y todos estamos poniendo lo mejor para lograr una muy buena serie, muy divertida que no solamente se rían sino que sientan que un drama, una comedia, todo. Así que compártanla, comentenla y quieranla. Música 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 Música